A ver, Luna, te he quitado la cresta del gallo ya del pico. ¡Ay, me la quitó! ¡Ay, qué rápida! ¡Dámela! Bueno, es horroroso, está obsesionada con la planta de la cresta del gallo. Me quita las florecitas y ella, así, me ha salido por todo el jardín esta planta porque contiene las semillitas. La cresta del gallo, una vez que finaliza ya su flor, aquí ya contiene la semilla y cae al suelo. Y Luna, ¿cómo va? De flor en flor, verás, ahora me la va a sembrar aquí en la cola de la gamba, seguramente en el macetero. Y luego al año siguiente, mírala, ya va lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo ya nos conocemos? Ya llevamos unos años y mírala a ella qué trabajadora es y ya me la está sembrando. Así que el año que viene aquí está mezclada la cola de la gamba y la cresta del gallo. Bueno, así que venga, te invito a que te suscribas, que como veis, mi Luna es súper graciosa. Está un poquillo fea porque está mudando las plumas. Bueno, Luna, ¿te decides a sembrarla o qué? A ver, venga. Es que no quiero levantar la vegetación porque ella, en cuanto vea que le estoy molestando, deja de trabajar. A ver, ahí hay más hueco, Luna. Siembralo ahí. Muy bien, muy bien. Ahí sí. Ay, qué trabajadora es. Pero yo esto no te lo había dicho. Yo esto no te lo había dicho que me quiten las flores porque todavía le faltaba un poquito más a la flor por marchitarse. Bueno, y ya me las has estropeado tú. Bueno, ¿qué? Te gusta salir en todos los vídeos. Anímate, dile a tus seguidores que se suscriban, que eres muy graciosa, que se escucha hablar en algún que otro vídeo. Y subo vídeos cuidando de muchísima variedad de plantas, que como veis, tengo la Veloperone preciosa. Es una planta que podéis ver el vídeo completo en mi canal. Veloperone, cola de la gamba, es preciosa. Os la recomiendo en cualquier parte de vuestro jardín. Necesito muy poquitos cuidados. Yo os enseño cómo se tiene que abonar. Yo la abono con el fertilizante Organic Bloom, todas mis plantas, para estimular la floración. Y como veis, la cresta del gallo, la Veloperone, las Begoñas. Aquí tengo otra, siempre flor. Todas las flores florecen muchísimo con estos fertilizantes. Son totalmente orgánicos. Uy, Luna, me está estresando para atrás y para adelante. Venga, animaros a seguirnos, a Luna y a mí, que tenéis que... Uy, casi pilla a una mariposa que ha pasado volando, ¿eh? Uy, uy, uy. Que subo vídeos que ahora es lo más importante. Las plantas le tenemos que hacer la poda, tanto de vegetación como de raíz. Que no se os pase ese primer consejo que os doy para vuestras plantas, porque como no lo llevéis a cabo, no tendrá flores en la nueva primavera. Así que anímate que os enseñamos cuáles son los pasos. Mira, la cola de la gamba la tengo también en el macetero. Como veis, contiene esta manta, que Luna no me va a dejar tocarla. Claro que tocame, es mío también. Bien, la manta térmica es para protegerla del frío y también pues para que no se echa a perder la fibra de coco cuando quitemos la planta, que la vamos a limpiar de raíz. Pues entonces la raíz se está enraizada en la manta térmica y así no se echa a perder la fibra de coco. Bueno, eso también es una semillita de la cola de la gamba. Siembrala, Luna. Venga, símbrala. Y pues eso, todos esos pasos os los enseño en mis vídeos. La poda de vegetación de raíz que ahora la planta cola de la gamba, de que empiece a hacer un poquito más de frío, le voy a hacer una pequeña poda que le va a venir muy bien. Bueno, pues lo dicho, animaros a seguirnos que paso a paso para mejorar vuestro jardín. Venga, animaros, muchos besos y nos vemos en el siguiente vídeo. Siempre dejo en la descripción del vídeo para que podáis ver uno de mis vídeos, ¿vale? Venga, animaros, seguirme y compartir mis vídeos y regaladme un like. Un besito desde la distancia Extremadura. Cuidaros. Cuidaros. Cuidaros.